Es un día hermoso allá afuera Las aves cantan, las flores florecen En días como estos, niños como tú Deberían arder en el infierno Vete ya niño, que lastima Si tuviera que romper la promesa que hice para ti Así que no avances más O de otro modo te irá muy mal Y como tú no sigues la fecha Para mí no hay espacio que me la piensa Vamos, te cortes, mire Vamos, puso, Maderman Ven y trata de golpe el veces que puedes La clave es una opción que tú no tienes Porque te estás cansando de intentarlo Pero tú no lo sigues fallando No me ganarás, estaremos juntos Luchando en la esquina de los tiempos Cuando te derrote se iluminará Y te esperaré aquí una vez más No te he hecho bien A, 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 amor A, 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 amor A, 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 amor A, 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 amor Oh 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 Bur.. Oh 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 Bur... Ahasty que una vez en un tuiterson, Juliao me dio una tremenda teoría conspirativa Me dijo que la razón por la que la comunidad de Friday Night Punkin se estaba muriendo Es porque Friday Night Punkin High School había salido y era culpa toda Toda culpa de los Wuichang poche coração,ravien la media teoría Esto es lo que soy Somos lo que ves Si crees que puedes matarme Mira, piénsatelo bien No importa cuanto intente Tú no dejas de atacar ¿Acaso estás disfrutando? Un pecado es verdad Ven y brájame, golpearme, ¿crees que puedes? La gran noche es una opción que tú no tienes ¿Crees que soy ingenuo? ¿Por qué me perdonas? A mi hermano tú mataste A mis amigos tú le dices fin Eso no es porque yo sigo aquí Soy su piedad, soy su venganza Soy determinación Estás hecho de Pero soy más fuerte que tú En un punto de 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 30 años No voy a repetir tanto No voy a repetir todo hace Digo Mil disculpas señor Pero es traer el fucking del Vot de show Ahora en full play Julio No voy a repetir todo hace No voy a repetir tanto En hano Tons الم contagio